Bueno, estamos en invierno, ¿no? No se tome en invierno. ¿Y qué nos dan ganas de comer? Cosas calóricas, cosas ricas, cosas sabrosas. ¡Calientitas! Y hoy día, con la nutricionista, la Tamara de Llano, vamos a hablar de cosas, alimentos que pueden hacer como trucar. Como que podemos comer rico, pero al mismo tiempo no engordar. Y menos porciones. Exactamente. Y está con nosotros aquí en el estudio la Tamara de Llano. Le hago un tremendo aplauso. Así que envíen sus preguntas con el hashtag abrigateconmp.arro en la red. Y justamente, mira Mike. Te traje la proteína. Mira Mike, se mandó unos huevos. Unos huevos los mandó el querido Mike. ¿Cómo está la Tamara? Bien, gracias. Oiga, nosotros estamos con ganas de engañarnos un poquitito, de comer rico, pero al mismo tiempo comer saludable. Y es por eso que vamos a estar con usted para desmitificar muchas cosas. Pero lo primero es engañar la vista. Sale un punteo que dice engañar la vista. ¿Cómo podemos hacerlo, Tamara? Bueno, importante... Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Sí. Importante los platos de la casa. Ahí tenemos un ejemplo del platito que está en los huevitos con el pan integral. Podríamos tener un platito mucho más chico o si no, como la imagen que tenemos acá, que sería un platito tradicional de la casa, donde la mitad sean puras verduras crudas, ¿cierto? Ya. Un otro pedacito del plato sean carbohidratos, ojalá integrales, y el otro pedacito sea la proteína. Y los días que no me corresponda comer carbohidratos, ¿cierto? Integral, puedo poner verduras cocidas. O sea, tú estás apelando a que el plato sea chico y por ende la porción sea chica y por ende uno coma menos y engorde menos. La verdad es que siempre se utiliza con los pacientes cuando va a ser un plato tradicional, el plato ese que vemos encima de la mesa, es que la división del plato sea esta, vegetales, proteína y carbohidratos. Cuando el paciente quiere comer en tres tiempos de comida, que es entrada, plato de fondo y postre, ahí uno apela a que se coma en el plato de fondo. Como los franceses. O sea, ¿es cierto que uno debería comer lo que le caben las manos? La verdad que las manos es muy bueno para medir, sobre todo las porciones de carne, ¿cierto? Que no deben ser... Mira, mira lo que está haciendo. ...la porción de la palma de la mano, ¿cierto? Esa es la porción de carne, cualquier tipo de carne. Sí, esta es la porción de carne para una persona que tenga actividad física un poco tiradita para ser sedentaria. Una persona que hace más actividad física, por ende va a poder comer un poco más. Con los dedos incluidos. Oye, acá dice agua. Siempre el agua. Hay que comer con agua. No, idealmente siempre el agua, que va a ser la mejor opción, o aguas saborizadas con quizás rodajitas de limón o de naranja, ¿cierto? Evitando las cosas que tienen muchos conservantes como los jugos envasados. El agua va a ser antes o después de comer, ¿no? Ah, no, durante. ¿Y eso por qué? Porque lo que buscamos con el agua cuando sea antes de comer es que cause saciedad. Y cuando buscamos que el agua sea después es porque la gente tiende a tomar aguitas de hierba porque lo que busca es comer esa cosa dulcecita, que en el fondo estamos tratando de evitar, esas galletitas, cosas así después de almuerzo. Entonces, una aguita de hierba. Y también recordar a la gente que después de almorzar no tomar té, té negro, té ceilán, porque hay una interferencia con la absorción de hierro. Entonces, para todas las personas que estén en la casa que tienen anemia, no el tecito es después de almorzar. Y por lo menos no con la comida, que se lo traen fuera de la comida, fuera del proceso de digestión. ¿Y cuánto tiempo es el proceso segural? Unos 30, 45 minutos. Una hora, ponte. ¿Pero por qué pasa eso? Porque hay un componente en el té que inhibe la absorción de hierro a nivel intestinal. Compite. Entonces, te puedes tomar el té, pero fuera del almuerzo, fuera de la comida. Hay otra cosa, porque estamos hablando de engañar a la vista para al final del día comer menos cantidad de comida y menos calorías. Hay gente que se engaña de distinta manera. Sí, claro. Hay algunos que preferimos, de repente, el primer plato que sea la ensalada, bien voluminosa, ¿cierto? Harta lechuga, entonces uno como que... Harto pasto. Harto pasto. Y uno se tarda comiendo ahí, se tarda, se tarda. Y tienes dos beneficios. Primero, engañas la vista, estás comiendo vegetales, pero en pocas calorías. Y segundo, dilatas el tiempo de la comida. Entonces, haces que el efecto de la saciedad... Claro, dura 20 minutos. Claro, llega como a los 20 minutos y tú hasta ahora has comido puro pasto. Sí. Entonces, yo creo que hay dos formas de engañar a la vista. Hay gente que si le pones el primer plato de ensalada y después en el segundo plato le pones la porción de proteína y la porción de carbohidratos y se tarda más comiendo, eso le resulta mejor. Y hay otra gente que de repente le sirve toda la comida en un solo plato, como la que está mostrando Michael, es que toda la comida del día, del almuerzo, ponte tú, en el mismo plato y ellos sienten que, ah, que tienen ahí todo lo que se van a comer. Claro, por eso es importante saber para qué paciente va a ser la indicación. Porque si yo voy a comer solo, personas que viven solos, es importante que, bueno, lo ideal es que comamos acompañado para que podamos conversar y no comer tan rápido. Pero la gente que está solita en la casa, es muy buena estrategia la que decías de comer en tres tiempos de comida, porque donde estoy sola no me doy cuenta el tiempo, como tan rápido. Hay gente que come con alguien, pero come sola porque el otro está pegado al celular y es como comer frente al frontón. Entonces, lo que buscamos con esto es que la persona vea la hora a que hora empezó a comer y, claro, vaya a la cocina a buscar el primer plato, se siente, coma la ensaladita, después vaya a la cocina, caliente el segundo plato, entonces estamos dilatando el tiempo. Y ahí se vuelve, vas a estar, vas a una hora comiendo solo. O sea, viste, la vida no está hecha para estar solo, insisto, hay un tiempo, como, no sé, médico, que uno diga, a ver, en la ensalada lo normal o lo ideal es demorarse 10 minutos, después en la carne para ingirir más, qué sé yo, lo ideal es demorarse 20 minutos. Yo, dos minutos de almuerzo. Yo también. Es que hay gente que come muy rápido y no tiene el efecto de saciedad y come mucho, entonces después viene esa sensación de pesadez, porque toda la irrigación se va a la guatita para poder digerir. Quería, Tamara, esto de comer consciente de lo que uno está comiendo, alimentándose en el fondo, huevito, venga para acá, en el fondo procesar eso hace que uno tenga como doble saciedad, digamos, por la vista, por todos los sentidos, que puedas saciarte más rápido en vez de gente que come mirando tele así, que en el fondo como que no está ni cachando lo que se está metiendo para él. ¿Puede ser por eso también que uno tenga que estar súper consciente de lo que está comiendo? O sea, en el fondo la comida hay que disfrutarla, entonces es un tiempo súper importante que nos deberíamos dar como para sentarnos, ver qué vamos a comer. Por eso es importante que la comida no sea monótona, sea con harta variedad de colores, exacto, que nos aporte vitaminas, minerales, nutrientes, y que sea un tiempo de uno, o sea, ojalá la gente que está en el trabajo que salga del lugar de trabajo para poder comer, porque esos comen en el mismo escritorio, no tienen conciencia de lo que están comiendo. No comen tan rápido porque están preocupados de otras cosas. Pero un tiempo aproximadamente una hora en dedicarle a la comida. La verdad, es mucho, unos 20, máximo 30 minutos, porque hay gente que come 10 minutos. Tenemos pregunta para nuestra nutricionista, Tamara, presta atención, porque Juan Soto dice, ¿qué tipos de té se pueden tomar con la comida? Soy amante del té. Saludos. Bueno, el té se puede, o infecciones se puede tomar con la comida. Sí, idealmente yo no recomiendo el té. Sí, les digo a mis pacientes que hagan agua de sabores, que son estas aguas con frutillas, arandano, menta, o canela naranja, o limón, jengibre, o sea, esta mezcla. Claro, y si quieren tomar algo calentito, como dice él, que te le recomiendo, en verdad solamente le recomiendo toda esta variedad de aguas, de hierbas que hay, manzanilla, pedrón. Y para un poco complementar la pregunta o la inquietud de Michael, de repente uno se tarda más comiendo cuando los vegetales son más grandes. Sí. Porque los tienes que cortar, porque cuando viene la lechuga... Un limón relleno. No, o cuando viene la lechuga en ensalada, picadita, así chiquitita, que hay gente que le gusta así bien chiquitita, con el tenedor, agarra y pa' la boca, agarra y pa' la boca. Ay, yo soy así, terrible. En cambio, si tienes la lechuga más grande, la lechuga más grande, el tomate más grande, el pepino en rodaja más gruesa, uno tiene que tomarse un tiempo utilizando los instrumentos. Para algo nos enseñaron a comer con el chile y tenedor. Pero el tema es que algunos no nos tomamos el tiempo y nos metemos el apio más grande. Y se mancha la comida. Y ahí te ahogás y se te cae la comida. Bueno, a mí me acaba de pasar.